Importadora Costaval y Echenique, somos especialistas en la importación y venta de repuestos originales y alternativos de importantes marcas como Chevrolet, Opel, Isuzu, Acedelco y distribuidor exclusivo de lubricantes Champion en toda Sudamérica. También contamos con 23 locales que nos permiten cumplir con las necesidades de nuestros clientes a lo largo de Chile. Gracias por ver el video.